Se está asomando la zona. Viene despacito igual. Si. En movimiento. Vamos, vamos, yo voy a arreglar y te voy a arreglar. Dale. En movimiento. ¿Se puede subir por ahí? No. Si. Oye. Quedémonos acá. Vamos un toquecito más arriba, Ferd. Dale. Oye. 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 Contra los árboles, Fer, que no nos vean. Dale. Porque están con el helicóptero. Estás aproximándose. Zona segura reubicada. Creo que están con el helicóptero. Me gustan el aroma del orto, boludo. Bueno, igual nosotros, si vamos cerca, tenemos un auto si se van con el helicóptero. Entre los árboles, entre los árboles no nos van a ver, a no ser que tengan un UAV. ¿Para qué se están dando? Tenemos suerte, nos metemos en aquella casa si querás. En movimiento. O vamos para el otro lado. Vamos para ellos, para esos lados. En movimiento. Como quieras vos. Vamos a esa casa. Están tirándose. Me parece que están en esa punta. En movimiento. Sí, están ahí. Olviden eso último. En movimiento. Están ahí. Sí, ahí los vi, ahí. Afirmativo. Sí, sí. Estás perdiendo terreno. ¿Viste? Sí, cancelen eso. Está avanzando, Fer. Igual tenemos un auto ahí para agarrar, boludo. Debemos llegar a la zona segura. Corre, corre. Vamos al auto. Uh. ¿Qué fue? Vamos a este auto, dale. Cuando quiera no entra. Yo conduciré. Dale, dale. Se van a el helicóptero, mirá. Salí para acá. No se le pegaron a la tira. Lo que dejaron ahí. Sí. Parece que se hubieran dicho que la tiró. Hay un auto ahí. Hay otro adelante. ¿Dónde la viste esa, boludo? Bienvenido al Bulagro. Si sobrevives, te ganas tu libertad. ¿Me están jugando ahora? Ponte cómodo, compañero. Volverás muy pronto. ¿Dónde la viste esa, boludo? Dejáte de, hijo de. No lo veo, boludo. Ahí está, en el medio, por tu izquierda. Fue para la bandera de la derecha. Está en el medio, está en el medio, está en el medio, está en el medio. Ahí. Bien. Gana aquí y volverás al combate. Pierde y tu lucha habrá terminado. Hora de ganarte tu libertad, sueldo. No, puto. Le pateaste el trasero. Espera el redespliegue. Estoy viendo en dónde nos mataron, boludo. No hay una caja por ahí. Vamos a tratar de... ¿Hacia dónde vamos, boludo? Espera. No sé, elegí vos. Vamos allá, mirá. Ahí. Revisaré por aquí. Pará. Ahí. Ahí. Revisaré por aquí. ¿Querés? Vale. Dale, dale. Está el camino. Y recemos, recemos que no haya nadie. Otra vez atrás de la derecha, de la derecha. No me aseguraron, explícala. Movimiento. UAB enemigo arriba. Uy. Al techo, aunque sea. Y alguien ya pasó por acá. Porque no hay una puta arma. Están, están, están. Están al lado, están al lado. Están en la casa al lado. Ahí. Uy, la concha, yo justo me estaba yendo a la casa, boludo. No, Fer. No vayas ahí. Están ahí. Encima estamos con una pistolita, la concha, la lola. La única que nos queda es agarrar el camión. Mirá, boludo. Pará, pará, pará. Hay gente allá. Y nos están apuntando. Y hay gente en esta ventana. En marcha. En esa casa. Sí, sí, boludo. Sí, sí, pero allá. Vámonos, agarrado. En marcha. Vení, boludo. Vamos a agarrar el camión, vení. Yo estoy en el camión. Dale. Dale, dale. Subite, 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 subite. Yo conduciré. Estás perdiendo terreno. Guarda adelante. Ok. No lo que es la zona futura. No entiendes, párate. Pará, 4x4. La bajamos acá en un rato. Falta, falta, falta. No hay cas, no hay nada, boludo. La concha de la lola. No, pero seguí, 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 seguí. Vamos al borde. O nos bajás. Y bueno, listo. Nos bajamos acá. Vamos para acá, vení. Y acá en las ramas nos tiramos cuerpo a tierra y que sea lo que yo quiera, boludo. Y aguantemos acá. Por lo menos para salir segundo. No tenemos nada, boludo. Nada, boludo. Espero que la zona se cierre acá. Mira, allá hay gente, boludo. Vamos para allá. Estaba apuntando recién para acá. Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. Vamos al toque. Sí. Hasta la mitad del chaleco tenemos, boludo. La concha. Tienes una entrega de armamento en camino. Ahora, la puta que te parió. Hay que ir. No, boludo. Si no, no la agarramos. ¿Vos decís? Vamos, dale. Vaya bien. Son 150 metros, boludo. Estamos jugados ya, boludo. Dale, dale. Y nos podemos subir, mira, la torrecita esta. Dale. En movimiento. ¿Vos para qué lado mirás o miro para el otro? Dale, cualquiera. Estamos en la zona segura. Atentos al enemigo. Cinco balas de sniper. Un tiro y una muerte, ¿eh? No, un sniper, boludo. Ahí tengo gente. Pero se están cagando tiros. Sí, después tengo de la otra, tengo 60 balas en total. ¡Contacto! Que no nos vean, ¿eh? Ahí está. ¿Todo, boludo? Dejá, boludo. Sí, total. Y ahora nos tiramos cuerpo a tierra, ¿eh? No sabe de dónde le vino. Tírate cuerpo a tierra, boludo. Pues no me puedo ni mover, boludo, con mi furbule. Casas cercándose. Vean la nueva zona segura. Allá se están cagando tiros. En marcha. Estás entre los mejores 10. Excelente trabajo. En el tren. En los vagones me parece que están tirando. Sí. Van a tener que meterse por acá adentro. Acá está. Acá abajo. Por acá. Ahí está subiendo. Abajo. Muerto. No hay nadie. Ahí se come, Fer. Vamos a recargar las cositas que tenga. Vení, 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 vení. Rápido, rápido. Acá. Vení, boludo, dale. Blindaje, pa. Casa acercándose. Vean la nueva zona segura. Muñoz, café. ¿Qué? 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 Mirá allá. Tomá, abatido. Tomá, abatido. Me falta uno. Ahí viene el gas. Dos contra dos, bolcha. Sí, allá está, allá está. Vení. Avanzando hacia allá. Vamos por acá. Voy por acá. Como distraelo, yo le hago miedo. Abatido. Queda uno. Está vivo todavía. Guarda. Me falta el compañero. Ahí está. Queda uno. Guarda que, no sé, que tenés una bomba. Ahí es para puntos frutados. Ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi. Está atrás de una pierna. Ahí está. ¡En amigos en la zona! Ahí está. Ahí lo tenés que ver, eh. Ahí, ahí te lo marqué. No, boludo. ¿Por qué? Atrás, me marcaba en otro lado a mí. Regresemos y ganemos. No te la puedo creer, boludo. Peleamos. Una concha animal. ¿Para qué me he movido de dónde está? ¿Qué es esto, boludo? Por el Slyper, boludo. Lo cagaba, me tiró todo. ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué es esto, boludo? Teóricamente estaba grabando. Ahora si cortó, no le presté atención. La concha de la lora, boludo. Segundo. Apretá Share. Apretá Share una vez y te va a aparecer si grabaste o no.